En los últimos meses, Oliver Sone mostró un crecimiento con su titularidad en el Circle Board y con su debut en la selección peruana, tanto así que llamó la atención del Anderlecht de Bélgica, que con el paso de las semanas, este interés se fue volviendo realidad ante un fichaje inminente que tendría el danés peruano para el mercado de pases. Según el reconocido portal Transfermark, Oliver Sone tiene altas probabilidades de mudarse a mitad de año al elenco belga, equipo que viene peleando los primeros lugares de su torneo local y que aspira a estar en una Champions League. En los datos de la reconocida página, se puede apreciar que hay un 60% de probabilidades de ver a Oliver Sone en el Anderlecht para la siguiente temporada, pero de momento no hay un pronunciamiento oficial de los involucrados. Como se recuerda el Anderlecht, es uno de los clubes históricos del viejo continente, ya que en su palmarés lleva un trofeo del Europa League. El contrato de Oliver con el Circle Board finaliza en junio del 2026, por lo que en caso el equipo europeo quiera contratarlo, deberá pagar la cláusula de salida de casi un millón de euros, o en otro panorama acordar un préstamo con opción a compra. Entretanto, pese a que nadie duda de la calidad que tiene Paolo Guerrero, a sus 40 años su cuerpo podría estar pidiéndole una pausa. Esto se ve reflejado en los últimos duelos de la César Vallejo, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. En los partidos, el aún capitán de la selección peruana se le ve sin brillo y aporta muy poco al cuadro poeta. No obstante, lo que llamó la atención fue el último roce que tuvo con su entrenador Chicho Salas tras ser cambiado ante el DIM. Esto había provocado que el 9 se vaya a los vestidores, en lugar de quedarse en la banca de suplentes, por lo que varios periodistas deportivos han especulado al respecto sobre su posible salida del club por bajo rendimiento. Para colmo, Paolo Guerrero en su último partido por la Liga ante Comerciantes Unidos, anotó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, a los 70 minutos, el goleador histórico se tiró al suelo por un dolor en el muslo, y tuvo que ser sustituido. Por ahora no se sabe por cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Lo cierto es que varios portales especializados indican que Paolo está buscando su salida de la César Vallejo a mitad de año finalizando el torneo Apertura. Esto porque sería el momento indicado para que el depredador pueda rescindir contrato con los poetas y escoger una propuesta en Brasil, país natal de su pareja Ana Paula Consorte. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.